Que por una vez conseguimos no ser los esclavos del aire Nos perduramos las viejas heridas Y así fue la mejor noche de mi vida Sin palabras fuimos al mar y abrazamos el alba Nos olvidamos de lo que nos falta Hoy juraría que fue mal La mejor noche de mi vida La mejor noche de mi vida Gracias por ver el video